Seamos libres, lo demás no importa nada, dejamos la vida como el Che Guevara. Por unir los campesinos, los obreros, por una pueblada que corona el cuerpo. La corriente baja, en la que no trazar, es todo el clasismo que avanza. Ya necesitamos un millón de chacras, la tierra es para el que la trabaja. Seamos libres, lo demás no importa nada, dejamos la vida como el Che Guevara.